Tras mucho tiempo de espera, tras mucho pedirlo, bienvenidos a Survival Consubs, una serie de robos, troleadas, diversión, comunismo y mucha diversión. Entro vídeo. Estamos aquí bailando. Parece que hay una discoteca, tío. Pues nada, hola gente, bienvenidos al primer episodio de Survival Consubs, ¿vale? Esta serie me la habéis estado pidiendo bastantes. Y bueno, ahora mismo les estoy diciendo un poco las normas, ¿vale? Y los cambios que ha tenido este server respecto a los mundos normales, ¿vale? Uno de los primeros cambios es que tenemos aquí animaciones, como estáis viendo, cuando ando pues mola bastante y cuando te agachas pues te pones a bailar, ¿no? La segunda cosa que he cambiado ha sido el Tick Speed, ¿vale? Que simplemente hace que las cosas crezcan mucho más rápido, lo cual va a ayudar a la aceleración del servidor. Para el que no sepa, Tick Speed sirve para que las cosas crezcan más rápido. De hecho, si rompo el tronco, ahí lo estáis viendo, que se quita todo solo. Y como última norma, pues se vale matar con moderación y sobre todo pues no grifear y tal. Así que nada, dicho esto, empecemos a jugar, gente. Pues nada, voy a salir con bloques de tierra, ¿vale? Porque es lo único que he podido recolectar para salir de este cubo de Betrok. Pues no dispongo de creativo y vamos a pillar esta armadura de full oro que la tenía antes un zombi y lo han matado. A ver cómo salen de aquí, tío. No puede ser, tío. He hecho unas escaleras, tío, y la gente quitando bloques y ya no pueden salir, tío. Madre mía. Son tontos, tío. Miren, miren, miren. Estoy intentando... Voy a matar a este cerdo, pero... Madre mía. Es que esto que es, tío. A ver, ahí estamos. Madre mía, es que se están pegando, tío. Voy a coger un par de bloques de tierra para... No mames, no sean ratas. Ya dejen salir y empezar. Ojo, primero, primero. Un tío que parece que tenga una escopeta en la mano. Es Darktroll, el administrador del server de Discord. Madre mía. Ahora soy tartamudo por lo que se ve. Tío, pero van saliendo uno por uno porque todos a la vez no pueden... Voy a tirarles un par de bloques. Madre mía. Y se... Y le pega, tío. Le pega para que no salga, ¿sabes? Madre mía. Qué gente, qué gente. Qué liantes, gente. Bueno, yo voy a... Yo voy a atalar el primer árbol. Y vamos a poner en práctica lo del Tick Speed. Antes seguramente os habré puesto un tutorial. ¿Qué dices? Alex... Madre mía. Alex Gamer... ¿Qué dices? Vaya nombre. Was slain by Darktroll. Madre mía. El admin del server de Discord se dedica aquí a matar a mis suscriptores. Pero bueno, ¿qué es esto? Abuso de poder, gente. Abuso de poder. Y encima farda de ello. Pero bueno, tío. ¿Qué es esto, tío? Pues sí, en este clip está comentando desde la cocina, por lo que se ve. Fui a hacerme un bocata y pues por eso se escucha tan lejos, ¿vale? Porque soy gilipollas. El lag es abundante, dice. Sí, el lag es abundante pues porque el servidor es gratuito, ¿vale? Y no he podido permitirme comprar un servidor normal. Ni lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, si queréis un servidor de pago, simplemente vais al apartado de miembros de YouTube y pagáis un poco. ¿Eh? Eh... Venga, pagad un poco. Gente, ya estoy full oro. Como antes. Y pues nada, simplemente he estado recolectando madera. Y lo que quiero es hacerme un pico, un pico natural. Vale, estoy intentando conseguir palos, ¿vale? Para enseñarles lo del Tick Speed, mira, plantamos un árbol y esperamos. Eh... Ja, interesante. Pues voy a beber agua. Es looks me robaron el cerdo. ¿Y a mí qué? Me robaron el cerdo, ¿sabes? En plan... Ese cerdo era mío. Pues nada, quiero hacerme un pico, ¿vale? Con los palos que me dé la madera, ¿vale? Los palos que caen de los árboles, ¿vale? Ya que caen manzanas y todo. Pues quiero conseguir dos palos y hacerme un pico natural. Puto. Con la puta cara, tí. Qué puto susto, tí. Me cago en la puta madre. No pares, tío. Ojo, un palo natural. Etlux, ¿ya comentaste si hay alguien en el server va a estar on siempre? Eh... No, el server no siempre va a estar on. Solamente va a estar on cuando estemos yo o el administrador, ¿de acuerdo? Ojo, gente. Vamos a hacernos el pico natural. Ahí está. Pico natural, madre mía. Pues nada, estoy haciendo un pa' abajo. Sé que me puedo morir, pero bueno, me da igual. Y se ha caído un jugador. Joder, tío. Eh... No se puede escapar. Voy a decirle que lo siento. Y vamos a proceder con su ejecución. A tomar por culo. Ahí estamos. Venga. Mi primera kill en el server. Por supuesto, le he matado porque estaba más atascado y nadie podía salir de ahí. Así que le voy a tirar todo lo que él tenía, ¿vale? O sea, lo digo para que no me pongáis en los comentarios. Eh... Luego poniendo el arma sobre que no matar a jugadores, pero tú madres a tus subs, ¿no? Puto apuzo de poder. Dale, mueve la cadera. ¡Uh! ¡Uh! Como una ambulancia, ¿sabes, tío? Los vecinos deben pesar, que soy gilipollas, macho. ¿Qué es esto, tío? Madre mía. ¿Pero qué estáis diciendo? No, tío, que no llevamos ni cinco minutos jugando y esta gente ya está haciendo Geek Street Mining, tío. Me cago en todos. Madre mía. Y encima me pegan. Eh... No tengo comida, gente. Eh... Madre mía. Pedazo cultivo, chaval. Cultivo natural. No, hombre. Yo hago muchos cultivos, ewe. Y el cabrón solo tiene uno. Me c... Vale, estoy cocinando la comida y el hierro y en cuanto lo tenga, me voy. Qué cabrón. Me ha robado el hierro. Me ha robado el hierro. Qué asco de pavo, tío. Que yo tenía... Yo tenía... No sé cuánto de hierro, tío. Dame el iron, cabrón. Dame el iron. Ah, no, no. No lo ha robado él, eh. He sido yo que me he gastado tres de hierro en el pico y no me he dado cuenta. El admin de Discord dice que tiene un stack de hierro ya. Ok, ok. De acuerdo. He, 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 he. Hijo de puta. No tengo X-Ray, ya. Y yo no tengo diamantes. Cabrón. Mamá, aparezca en YouTube. Ahí, ahí. Mira lo que dice el pueblo. Mira, 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 mira. Yo también voy a decirlo. Alto X-Ray por dos. Claro. Es que es evidente, tío. Es duro reconocerlo, pero bueno. Yo que pensaba que ya tenía título para el vídeo. Vamos a hacernos un escudo. A ver dónde está. Venga, escudo crafteado, gente. Prometo que no estáis aprovechando bugs del juego, eh. Lo juro. Lo juro, de verdad. O sea, esto es simplemente, o sea, ¿veis? Quiero bailar, quiero bailar. ¿Ezlux puede hacer un Minecraft técnico? Eh, no, tío. Va a petar el server. O sea, si me pongo a hacer yo Minecraft técnico, el server, pues, peta en dos semanas. Mejor que no hagáis Minecraft técnico, porque, pues, va a provocar mucho lag, ¿vale? Si hacéis Minecraft técnico, pues, que sea solo con pequeñas cositas, en plan, que sean desactivables y tal, ¿vale? No, 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 no. No, no, por favor, no, por favor. Madre mía, tío. ¿Cómo se puede ser tan tonto, macho? A ver, el Brunrax este, tío, todo el día detrás mío. No sé si lo voy a banear o qué, tío. O sea, jolín, tío, qué pesado. Es broma, evidentemente. Es que, no sé, me pongo aquí a poner agua, tío, y es como... No me tires, porfa, no me tires, no me tires. Es que me da un golpe, tío, me mata, ¿sabes? Hashtag abuso de poder. No, 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 tío. No, 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 abuso de poder, no, tío, no. Que era broma, era broma, yo abuso de poder. Nunca, para nada. Hostia, unos diamantes. Vale, 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 a ver. Sé que me los ha enseñado el suscriptor, pero se los voy a robar, ¿vale? Pues porque es mi servidor, pero esto no es abuso de poder, ¿eh? Vale, toma, toma, toma. Dos diamantes, ja. Jódete, puto. Esto ya no es Minecraft. Por, he dicho yo. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque es la craft. Vale, me voy. Ojo, madre mía, diamantes. Diamantes, qué guay, tío. Pues, gente, he conseguido nueve diamantes y ahora lo que voy a hacer va a ser quemar todo el hierro que he conseguido, ¿vale? Ostras, un enderman. Voy a intentar matarlo. Ahí estamos, ¿vale? Perfecto. Va, esto de laje es la polla, tío. Vámonos. Y hop. Día dos. Ya no me queda comida y Edlux se empieza a ver apetitoso. Gente, he encontrado diamantes y también hay un jugador, así que vamos a usar nuestro superpoder especial, ¿vale? Estamos usando la ulti. Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Amenaza. Advertida estas. Venga, voy a mirar los diamantes. ¿Qué dices, tío? Huelo diamantes aquí. Aquí hay diamantes. ¡Ojo! ¡Ojo! Diamantes, diamantes. Bueno, no, no, no. No los voy a mirar, no los voy a mirar. A ver. Madre mía. Y esta zona, tío, la más preciosa que he visto en... Vamos, en mucho tiempo, ¿eh? Vamos a mirar esto. Bueno, me voy a ir 5 o 10 minutos a FK. Llevo aquí 40 minutos grabando, así que, ok. Todos a por Edlux, aprovechen, jajaja. No sé si yo si quedarme, ¿eh? Es que, o sea, aquí bailando mola mucho, pero... Joder, es que sois unos tross, tío. No sé si quedarme, macho. A tomar por culo. Quitamos esto y ahora vuelvo. Suscríbete, hijoputa. Venga. Venga, yo ya he salido. ¿Y tú? Sal de casa. Ok, no. Bueno, voy a pedir comida porque me estoy muriendo de hambre, ¿vale? He visto que Gesso Jamsa tiene, a ver si me da. Y bueno, de mientras voy a ir a minar el server está chico. Qué gente, tío. Un pan por 3 diamantes. Un huevo, chaval. Bueno, pues me había dado solo un pan y le he dicho, pues te doy 3 diamantes a cambio de toda tu comida. Y pues eso es lo que he hecho, ¿vale? Así que, pues nada, muchas gracias Gesso Jamsa por estafarme. Literalmente llevaba 3 días sin comer, así que, pues, al menos algo es algo. Y al menos así no voy a tener que subir a la mina. Yo creo que en el tiempo que vamos a ganar vamos a conseguir más diamantes. Así que seguramente va a salir rentable, ¿vale? Wait o sí, me sacaron de la escuela. Qué pringao. Hashtag yo me quedo en casa. Tico, cabrón. Con o sin estado de alarma, tú no sales de casa. A ver... A ver si encuentro... Se pone a bailar, ¿sabes? No estoy usando bugs, ¿eh? Para nada, para nada. No, es que dices, es que dices... Madre mía, suerte que hay lag, tío. Y solo me he quitado un vídeo corazón porque ya me veía a mí muriendo con mis diamantes. Con mis diamantes. ¿Lo habéis escuchado? Mis diamantes. Yo no sé para qué vino a lápiz. Si luego no la quiero. Pero bueno. Ojo, 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 ojo. Madre mía, lo que acabamos de encontrar, ¿eh? Un spawner. Un spawner. Madre mía. Vamos chetadísimo, gente. Buf, qué OP. Maldición con de artrópodos, uno. Vamos, vamos. Súper chetad. Sí, ojo. Me cago en mi puta madre. Uf, madre mía. Madre mía. Más diamantes. Buf, madre mía. Ojo, más diamantes. Ojo, más diamantes. Venga, vamos a mirarlos y... No me jodas, tío. Bro. Bro. Es una broma, ¿no? Me quemo, me quemo, me quemo, me come. Vale, vale. Agua, perfecto. Ojo, netherman. Vamos a matarlo. Venga, con espada de piedra, con espada de piedra, ¿eh? Vamos a poder, vamos a poder. Vale. Vale. Vamos a ir con cuidado. Perfecto. Otro ojo, enderpearl. Madre mía. Enderpearl, ender. Gente, creo que tengo suficientes diamantes y lo que voy a hacer va a ser fundir todos mis minerales y hacerme el portal nether, ¿de acuerdo? Bueno, pues antes de meterme al nether me gustaría salir al exterior porque seguramente ya estarán haciendo casas, ¿vale? Así que estoy haciendo este pequeño puente, ¿vale? Por el que luego vamos a volver, ¿vale? Y vamos a entrar al nether tranquilamente y a conseguir un poco la nether war y todos los elementos que necesitemos, ¿vale? Entonces vamos a subir por aquí. Perfecto. Y a ver, ojo, ojo para ahí a casa, ¿eh? Que telita la casa que se ha hecho aquí Programmer YouTube. Telita la casa. Que madre mía, ¿eh? Aquí con la caña de azúcar y todo. Tu telita, ¿eh? Le cojo un poco. Como sabéis tenemos el tick speed acelerado. Ya sabéis lo que hace que crezca todo más rápido. Y... Madre mía. Bastante chulo, bastante chulo. Bueno, le acabo de pedir aquí cuero a Dartroll. Y lo que voy a hacer ahora va a ser Dartroll, ya sabéis, administrador del servidor. Voy a hacerme por aquí papel, vamos a hacernos un par de libros y vamos a hacernos aquí tres mesas de encantamientos para compartirlas entre todos nosotros. Así que las voy a dar aquí una Dartroll para que la coja. Esta otra se la voy a dar a este. Venga, a Programmer se la voy a dar. Y la otra me la voy a quedar yo, que narices. Adiós, me voy a meter dentro del nether y a ver qué me encuentro. Pues nada, en teoría, vale, si salgo shifteando no puedo morir, así que perfecto. Pues lo que voy a hacer ahora va a ser buscar un nether fort y a ver qué tal. Creo que acabo de encontrar un nether fort. No estoy seguro, eh, pero lo he visto así un poco de refilón antes. Ahí estamos, madre mía, qué suerte, tío. Venga, a tomar por saco y ahora al otro. Ven, 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 acércate. Bueno, pues nada, voy a tener que saltar, lo matamos. Venga, hay dos más, eh, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ojo que como nos den un lagazo y nos maten estamos muertos, eh, que lo sepáis. Porque vamos prácticamente con full iron. Venga, perfecto. ¿Qué? ¿Dude withers? A ver, a ver, a ver. Jolín, tío, me he paga el primero. Vale, corre, 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 corre. Protégete, ¿vale? Vale, ya estamos, regeneramos vida. A ver si podemos comer. Eh, 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 venga, perfecto. Vale, ¿y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No lo veo. Vale, vamos a matarlo. Ahí estamos, crítico. Y otro golpe, perfecto. Ojo con estos blazes, eh, los vamos a pegar. Este a tomar, ¿vale? A ver, lo pegamos. Pegamos este otro. Mucho cuidado que, jolín, cuando están en llamas es que te van a disparar, ¿vale? Los pegamos a través de aquí, ¿vale? Perfecto, nos hemos protegido, así que bastante bien jugado. Este a tomar por saco. Este a tomar por saco también, a ver. Cuidado con el fuego, que no nos quemen, que no nos quemen. Buenísima. Venga, vamos a... Acabo de encontrar un spawner. Vamos a matar este videoesqueletón. Como me pegue, estamos muertos. Y ahora cuidado con los blazes que me pueden matar, ¿vale? Vamos a... Ah, por ahí está, ¿vale? Perfecto, pues nada. Eh, de momento no tengo demasiadas blaze rods, pero bueno, las voy a estar farmeando, así que nada. Eh, mi gente, se me está liando. Esto está lleno de mobs, o sea, ahí... Buah, es que me han pegado otra vez, tío. Me han pegado ya antes, ya me han quitado un poco de vida, pero es que me la están liando muchísimo. O sea, como estáis viendo, tengo el inventario lleno de espadas y de tonterías varias que he conseguido a base de matar mobs. Y de Rita, porque es que me han quitado ya cuatro corazones, me voy a morir aquí dentro de poco. Vamos a colocar aquí un poco de... un bloque de bedrock. Matamos a este. A ver que se acerque. Que no me pegue, que no me pegue, porque si no estamos muertos. Vale, vale, vale. Esto pinta guay. Vamos a matar al esqueleto. Perfecto. Un golpe, otro golpe. Le queda uno, le queda uno. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a golpear este otro. Venga. Vamos a quitar esto antes de golpearle. Vamos a... ahora, ahí estamos. Ojo, que hay aquí dos blazes y... Vale, a ver. Tengo que bloquearlo. Dos withers. Vamos a matarlos. Un esqueleto wither muerto y ahora me queda otro. Le golpeamos, le golpeamos ahí. Perfecto. Vamos a matar ahora los blazes. Madre mía, es que hay otros dos wither esqueletos, tío. A ver si me da tiempo a bloquear. Perfecto, buenísima. Vamos a golpear por aquí. Perfecto. Ahí estamos, otro golpe. Otro golpe, otro golpe. Venga, vamos a matarlo. Venga. Golpe crítico y a este otro. Le golpeamos otra vez y lo matamos. Perfecto. Y ahí al fondo hay otro wither, tío. Estoy flipando. ¿Qué es esto, tío? Vamos a golpearle. A ver si puedo hacerlo sin que me de wither. Venga. Y vamos a comer para regenerar vida. Golpeamos. Golpeamos otra vez. Perfecto. Bueno, pues como veis he encontrado ya las verrugas del nether, ¿vale? Y está viniendo ahora un suscriptor que, bueno, ha tardado muchísimo, así que en cuanto venga lo que vamos a hacer va a ser volverle a llevar hasta el portal, pues no sabe la vuelta. Así que nada, vamos a coger estas verrugas por aquí y vamos a coger la Susan también para luego plantarla ahí en el overworld. Bueno, aquí tenemos más verrugas que justo las he encontrado. Ojo, dos wither skeletons ahora los mato. Pues telita, nos estamos forrando un poco aquí a tema verrugas para achetarnos luego en el overworld así todos tranquilitos y hacer un cultivo así gigante entre todos para poder compartirlo. Así que nada, matamos estos wither skeletons. A ver, acércate. Vamos, vamos. Otro golpecito, otro golpecito. Oh, se va, se va. Tiene miedo, tiene miedo. Se huele la mierda. Bueno, ya he encontrado aquí al seguidor. Se llama Co-O-3 Diego. Así que nada, lo vamos a llevar hasta lo que vendría a ser el portal y en cuanto lo tengamos pues ya os lo enseño. Entonces voy a hacer un pequeño timelapse y ahora nos vemos. Bueno, pues como la caída es muy alta lo que voy a hacer es ponerle un poco de grava para que no se meta una hostia aquí de que se quite media vida, ¿vale? Porque además va full hierro y pues se va a quitar mucha vida así que vamos a poner por aquí la grava. Se ha tirado, tío. Se ha tirado, que vaya pavo. Bueno, ahora sí que sí, vamos al overworld y ya se va a terminar el vídeo. Llevo grabando aquí dos horas y media así que nada. Bueno, pues acabo de domar un par de caballos porque tenía dos monturas y uno se lo voy a dar a el administrador del Discord que le llamo así, pero yo le llamo pues Dark Troll, ¿vale? De toda la vida. Así que le voy a dejar el caballo, ¿vale? A ver si deja de cultivar algún puto esclavo. Y coge su caballo, que por favor, aquí somos ricos, por favor, ¿eh? Que pago eres el admin, tienes que demostrar tu superioridad en cuanto a clase social, por favor. Entonces, bueno, voy a ir ahora, me encanta que haga animación cada vez que salto, voy a ir ahora por otro caballo para mí y vamos a hacer un poco unas fotitos para vosotros, así para que lo podáis ver en el vídeo y podáis sacar fotos en los que hayáis estado jugando hoy, que muchas gracias. Tendréis el server abajo en la descripción por si os interesa. Ahora, esta es la casa que ha hecho Programmer, guapísima, de verdad, me encanta. Vamos a quitarle la saddle y antes he estado, bueno, estos son los que han estado jugando ahora y antes he estado, bueno, matando un par de animales para ver si conseguía cuero, pero bueno, no ha habido mucha suerte. Este es el túnel por el cual he ido, ¿vale? Y pues nada, voy a decirles que voy a tener que ir cerrando el server, ¿vale? Así que, bueno, pues que se vayan preparando, ¿vale? Venga, ya les he dicho que se pongan aquí para hacer la foto, estamos aquí con Beguiled Nest, con Darktroll, que a ver si se monta en el caballo y deja de cultivar de una vez. Madre mía, tío, parece un escravo y no un administrador de Discord, esto es muy triste. No, es broma, es broma, evidentemente, estamos aquí con Ordinal Lion y creo que no me dejó a nadie más, ¿no? Si no me equivoco, voy a decirle que se quite el escudo porque si no para la foto queda un poco mal. Sí, estoy gastando los últimos minutos de vídeo para la foto. Voy a aprovechar un poco que estamos haciendo aquí en Gilipollas y voy a pediros que os suscribáis, ¿vale? Este vídeo lo voy a editar mucho, así que espero que lo apoyéis bastante, pues si lo apoyáis voy a subir más vídeos como este. Y pues nada, estamos ahí con las fotitos, me encanta como Darktroll está ahí, ahí. Tú tapa a los jugadores, ¿vale? Bloquealos para que no se los vea en la foto. ¡Cabrón! Es broma, evidentemente. Vamos a ver, os podéis juntar los cuatro. Ojo, esta skin es de Programmer, ¿eh? La skin está del animatrónico de Five Nights at Freddy's, creo, es de Programmer, venga. Ahí tenéis un poco unos frames que podéis pillar, me encanta como Darktroll se mete en medio de mi cara. Oye, ¿ese quién es? Bueno, tenéis ahí un Full Iron de fondo, que es, venga, otra skin, otra skin más, venga. Esta es de Gesi Jamsa, o no sé cómo se llamaba. Un saludo para ti, un saludo para todos los que estáis aquí ahora mismo, los que habéis quedado al final de todo, que ya son las, bueno, no sé qué hora es, la verdad. Llevo aquí jugando un buen rato, pero no sé. Hemos abierto el server hacia las seis o las cinco, un poquito antes. Y hemos quedado estos cinco, o sea, a pesar de haber estado unas cuantas horas abiertos, seguimos jugando y es el primer día del server, así que nada, ahora sí que sí. Tenemos aquí los cinco jugadores. Madre mía, madre mía. Pues nada, ya podéis pillar las fotos. Y voy a empezar a despedir el episodio. Espero que no haya durado demasiado. Como digo, he estado grabando dos horas y media. Así que espero que no haya sido demasiado denso el episodio y que haya sido fácil de digerir. Así que nada, les doy las gracias por haber jugado. Y dentro de poco, el segundo episodio, habré puesto una meta bastante grande para este, como los 5.000 y tal, así que os lo podéis tomar como un especial 5.000 suscriptores. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta. Me encanta porque justo mientras despido voy diciendo por el chat que voy a despedir el vídeo. En fin, de verdad, dejad un buen me gusta. Voy a meter, bueno, la meta de likes va a ser mental, pero dejad todos los me gustos que podáis. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta y nos despedimos aquí con Darttroll, con Gesoyamsa, con Beguiledness, con Darttroll. Le he dicho dos veces, conmigo y con Programmer. Programmer habrá hecho los emojis que habré usado durante este vídeo. Si me acuerdo, por favor, úsalos. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Ah sí, y con Coddiego, perdonad. Bueno, antes de nada, un saludo para todos los que estáis aquí. Programmer YouTube, Ordinal Lion, Darttroll, Beguiledness, Coddiego y Gesoyamsa, que me ha costado mucho pronunciar tu nombre. Así que nada, simplemente un saludo para estos que han sido los que han sido más activos durante estas dos horas y media. Que me han estado acompañando, creo que la mayoría de ellos me han estado acompañando durante todo el rato. Así que muchas gracias.